¡Vamos a olvidar! ¡Otra vez, para que se venga! ¡Hugo! ¡Hugo Morales! ¡Estanchada! ¡Vamos a olvidar! ¡Hugo Morales! ¡Mil gracias! Señor, usted definió clásicos, usted definió partidos, usted definió títulos, usted dio vueltas olímpicas, usted quedó en la leyenda de Atlético Nacional. Por eso este público y todos nosotros nos rendimos a sus pies. ¡Hugo Morales! ¡Hugo Morales! ¡Hugo Morales! ¡Estanchada! ¡Hugo Morales! ¡Estanchada! ¡Hugo Morales! ¡Hugo Morales! ¡Adelio! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ! ¡Y la libertad! ¡Muchascho! ¡Chica y Garros! ¡Vamos! ¡Nos manos Chica y Garros! ¡Vamos! Por la caída de mi palo, por la caída de mi palo, por la caída de mi palo. Y yo a él voy a morir, me voy a ganar de la cabeza, me tomo cuando mucha cerveza, me tomo cuando pierdo la razón, me voy por satisfacción, me traje de alentarte, venida a verte esa madre, yo sigo a Alberto Lagas, en la buena y mala, en la nacional, me hago nacional. Yo sigo a Alberto Lagas, en la buena y mala, en la nacional, me hago nacional. Y yo a él voy a morir, me voy a ganar de la cabeza, me tomo cuando mucha cerveza, yo sigo a Alberto Lagas, en la buena y mala, en la nacional, me hago nacional, yo sigo a Alberto Lagas, en la mañana, en la mala y mala, en la buena y mala, en la mala. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora te quiero más y más, no hay que dejar de estar, porque tú eres toda mi vida, una buena cosa en su hogar, porque tú eres toda mi vida. Y en mi corazón, yo en tu amante, yo no soy fiesta para usted, y en mi corazón, yo no soy fiesta para usted, y en mi corazón, yo no soy fiesta para usted, y en mi corazón, yo no soy fiesta para usted. Y ahora te quiero más y más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!